hola qué tal amigos sean nuevamente bienvenidos a un vídeo nuevo por el canal el día de hoy me encuentro en el parque urbano más grande de toda américa latina el bosque de chapultepec nuevamente por estos lares pero el día de hoy vamos a visitar otro de sus atractivos turísticos el zoológico que se encuentre en los interiores de este gran bosque pues como podemos visualizar el día de hoy están ofreciendo un festival y algunas especies de este zoológico así que sin más palabreo comencemos este recorrido que va a estar súper interesante el día de hoy ya nos encontramos en la puerta principal del zoológico que se encuentra en los interiores del bosque de chapultepec nosotros nos encontramos en un ladito para resaltar información que vale la pena saberla y decirla ustedes sabían que este bosque está conformado por 686 hectáreas de áreas verdes llevándose así el título de ser el área verde urbana más grande de toda américa latina es increíble la dimensión de este gran bosque ahora si hablamos un poquito del zoológico es un zoológico grande pero en números de especies es un poco reducido solo cuenta con 222 especies con más de 1200 animales que la conforman estas 222 especies pero el zoológico está grande y muy interesante hay especies que yo nunca he visto especies que no hay en los zoológicos de perú y lo más chévere lo más bonito lo más agradable es que este zoológico es totalmente gratis así promueve que las personas vengan a visitar este zoológico y tengamos un poco más de noción sobre la vida cotidiana información sobre los ejemplares que hay en el zoológico ahora sí comencemos nuestro recorrido aquí en el bosque de chapultepec exactamente en el zoológico ya ingresamos al zoológico el día de hoy no es un día festivo tampoco es fin de semana pero está repleto de personas tanto mexicanos o sea locales o como extranjeros está totalmente repleto hay que tener en cuenta algo si no deseas cargar tu maleta pues hay personas que lo cuidan por 20 pesos que son trabajadores del zoológico si no deseas pagar ello puedes ingresar con tu mochila pero eso sí es muy importante no debes ingresar con alimentos hay que cuidar el zoológico y sobre todo respetar las reglas que nos imponen aquí comienza el inicio del zoológico nosotros vamos a ir por este lado vamos a ver qué especie nos encontramos las expectativas son demasiadas altas la verdad que me emociona venir al zoológico porque personalmente me gustan demasiado los animales así que me emociona mucho saber qué especies que puede encontrar aquí se encuentra el borrego cimarron bien no sé si la voz pro llegue a captarlo pero está ahí como si fuera no sea un monumento está ahí quieto está muy bonito por este lado encontramos el lobo mexicano a ver vamos a intentar ver uno y ahí está el otro aquí si los animales están un poco alejados pero si nos damos cuenta podemos visualizar que prácticamente han hecho una simulación de su verdadera área de hábitat y aquí se ve mejor el borrego increíble se ve ahí está bien lejos los animales y están bien lejos por este lado debería estarla llena pero no está debe estar descansando quizás un punto que juega en contra este zoológico es que las especies están muy lejos y no se llegan a visualizar fácilmente o deben estar descansando o qué sé yo pero hay muchos lugares que no están los animalitos supongo que deben estar descansando pero creo que ese es el detalle a mejorar no que los animalitos deberían estar más cerca para que el público tenga contacto con ellos interactúen pues no porque si están demasiado lejos como que hay y no sé pero continuemos como aquí está el lince rojo por aquí encontramos el camino bastiano es un ejemplar muy grande y éste sí se logra ver a ver les voy a mostrar está ahí es súper grande está acostumbrado al calor miren este ejemplar de aquí es el que usan en catar para movilizarse miren está súper grande y sus curvas sus corobas ahí está la forma para que te sientes este es el medio de transporte que usan en catarras si hablamos un poquito de la estructura o en la simulación de hábitat de estos animales si está muy buena está muy bonita parece como si fuese el desierto zonas rocosas literal como si fuera su zona de hábitat en la verdadera la normal no eso sí que resaltarlo está muy bien muy buen trabajo vamos a ir en busca de león el rey de la junta aquí encontramos el puerco espina esta especie es un poco peligrosa porque cuando se asusta y abre todo su cuerpecito todas las espinas y puede ser muy mortal los perritos de las praderas son bien chiquititos parecen como unos topos unos cuis aquí están los impalas yo pensé que eran venados o algo así no sé si pueden escuchar el león ruge es porque está marcando territorio eso quiere decir que debe haber uno más joven aquí que el otro león más viejo se siente como que amenazado no se ve el león vamos a buscar la forma de ver el león pero ya nos encontramos en el lado de las jirafas y de las hebras estas y se logran ver y están muy bonitas miren por este lado están las jirafas están las hebras y están las agestus y no sé si son búfalos o niú pero todas ellas están juntas porque obviamente todas son herbívoras o sea ninguna carnívoras no se hacen daño pueden convivir en sí algo que también me gusta mucho y tengo que resaltar lo que las personas tienen la cultura de estar un momentito viendo la especie y le dan pase a las otras personas porque por lógica entienden que todo el mundo quiere ver por ahí al fondito 59 las hebras este es otro tipo de cebra las que están junto con las girafas son otro tipo pero ahí al fondito se logran ver si bien es cierto con el calor las hebras hacen que tengas una visión media confusa media burrosa por las rayas blancas y rayas negras motivo por el cual los leones no quieren cazar cebras el guanaco mire como ahí podemos ver es una especie amenazada por favor no a la casa de este animalito está muy bonito precioso la verdad que tantas especies que hay en el mundo está súper chaval hay dos caminos no sé cuál tomar pero vamos a ver al hipopótamo vamos a lograr o vamos a ver si logramos ver al hipopótamo por ahí está el hipopótamo puede estar horas y horas debajo del agua y este es tu hábitat no quiere salir también una especie amenazada antílope acuático este es el que corre sus patitas te puede golpear por atrás corre corre levanta sus patitas traseras y está muy bonita toda la temática la verdad que por más que no se logran ver algunas especies la temática está muy bonita se transporta muchas de sus hábitats naturales de muchos de estos animalitos son muchas de estas especies está muy bonito si hay muchas personas sí pero el recorrido está muy bonito por más que no logres ver algunos de los animales pero leer su descripción su carta descriptiva lo que comen están en semáforo rojo verde o amarillo que significan amenaza no amenaza está increíble poder tener noción poder educarte sobre la vida animal es increíble a mí me gustan mucho los animales si a ti te gusta yo te recomiendo que te des una vuelta aquí en el teológico de chapuchepé que es totalmente gratis este es el antílope y este es el que chocan para ver quién es el que pues se aparella con la hembra chocan sus cuernos también otra especie amenazada que es triste pero algunas especies amenazadas a punto de dejar de tristir el canguro este es el canguro rojo este es otro tipo de antílope igual forma todos chocan sus cuernos y todos chocan sus cuernos cuando se filian estas son las acelas las comidas favoritas de los leones leopardo pisante americano y este es un tarazo una cosa enorme a ver que león trate de comerse este a ver si puede también especie amenazada bueno amigos ya vamos llegando a la parte final de este recorrido no nos vamos a ir sin ver un poquito más de ejemplares la verdad que ya hace mucho frío ya está a punto de llover aquí estamos en temporadas de lluvias aquí en méxico y las lluvias son muy pero muy fuertes miren nuevamente los encontramos con las famosas jirafas muy bonitas muy grandes muy coloridas y muy comelonas y en esta cantidad de paneles esta es la vida acuática que te muestra el zoológico de chapultepec es muy bueno conocer también la vida del mar que tantos alimentos buenos nos regales nos ofrecen miren este gran mensaje que nos deja chapultepec el zoológico increíble muy importante por favor si vas a las playas no botes botellas residuos porque para ti normal pues no pero hay algunos que pagan las consecuencias por algo que podemos evitar exactamente conociendo los miren las diferentes especies de perecitos ahorita vamos a ir con los colonizajes muy importantes por ejemplo no dejes tus residuos llegan al mar se ve totalmente más más bien los animalitos en el mar lamentablemente por culpa de nosotros mismos y así llegan a morirse o extranjerse también este es un panel o un mapa para que te puedas instruir o ubicar mejor nosotros hemos recorrido toda esta parte que la más grande esta parte también de aquí nos faltaría esta parte y esta parte algo que vamos a poder visualizar en estas áreas son muchas cápsulas ya que aquí se encuentran especies aéreas de aire y hay demasiadas cápsulas por todas las obviamente para que no se escapen los animalitos y si hablamos del clima ahí es medio raro aquí el clima en méxico es muy cambiante hace rato hacía frío con inicios de llover después de la chamarra hace calor me la voy a volver a sacar y apuesto que un rato no volverá a ser frío miren qué bonito una ardilla el oso negro y digamos está estable hay mucha cantidad de ejemplos los dos zopardos increíble como juego como se muerden el tigre de bengala ya que no pudimos visualizar al león el animal se dice más fuerte más agresivo visualizamos el tigre de bengala un animal totalmente grande impresionante muy bonito se da vueltas como para que las personas lo vean muy bonito es lógico está un poco cansado porque si está muy grande para tener 222 especies y está muy grande claro que 222 tampoco es poquito es pero si está muy grande recorrido muy amplio cada espacio que tienen los animalitos me acabo de percatar de algo hace días yo vi en el zoológico que pase por aquí de forma rápida aquí se encontraba el oso panda y acabo de escuchar que ha fallecido yo digo no 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 lo puedo creer porque las ideas que me lo vi aquí y después ahorita ya no está pero aquí podemos ver toda su descendencia quienes fueron sus padres y todos y de dónde provienen acá lo podemos ver cuando que estaba allá se llamaba sin 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 como como se llame la verdad no sé cómo pronunciarlo pero ya no está espero que esté por este lado por aquí podemos ver el árbol genealógico de 158 bien desde quienes fueron sus vecinos sus abuelos etcétera 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 y quién es el nació en 1990 que ahorita debe tener 30 años la cantidad de personas por ver al oso panda la verdad que había escuchado mal me asusté cuando escuché que había fallecido y si no puede ser pero a mí la cantidad que viene a ver estos hitos muy queridos bueno amigos de esta manera culminamos nuestro recorrido muy interesante y muy divertido aquí en el zoológico que se encuentra en los interiores del bosque de chapultepec un zoológico totalmente gratis para que vengas con la familia con los amigos para que te puedas educar un poco sobre la vida animal la verdad que la vas a pasar muy bien te vas a divertir mucho en este zoológico es muy grande no nos dio el tiempo para documentar todas las especies que hoy en día están aquí en este zoológico nos tomaríamos todo el día documentarlo pero lo poco que hemos podido documentar ha sido muy interesante si llegaste hasta esta parte del vídeo por favor regálame tu like suscríbete comparte el vídeo para que más personas puedan llegar a visualizar el vídeo por favor y crecer el canal poco a poco ya sabes como siempre donde quiera que estés haciendo lo que fuese que estés haciendo te deseo muchos éxitos y muchas bendiciones ya nos vemos en un próximo vídeo aquí en el shock de méxico o en la república mexicana así que chau chau nos vemos hasta la próxima